Mis queridos amigos de Huelta y Realte, hoy tengo la grata visita del Padre Palmar. Gracias Padre por venir a nuestras oficinas y por darnos su bendición en nuestras instalaciones que recientemente abrimos. Y bueno, gracias por su presencia. Él está aquí con nosotros para invitarnos para la misa. La misa que se va a realizar en Ocala, donde se va a enterrar la primera piedra de la construcción de la iglesia. Este domingo vamos a tener la Santa Misa. La bendición de la primera piedra, la siembra del primer árbol y la entronización de la Santa Cruz en el terreno, donde se va a construir la iglesia en honor a los bienes de Coromoto, patrona de Venezuela. Todos están invitados, usted no necesita registrarse ni llamar a algún teléfono. Simplemente la dirección donde tienen que ir a las 12 del mediodía, este domingo 19 de febrero, es el 13141 Northwest 87 Avenida, Road Reddick, Florida. De todas maneras, la dirección la vamos a colocar aquí en los gráficos y si usted la necesita por alguna razón, se puede comunicar con nosotros a nuestro teléfono. ¿Qué más vamos a tener, Padre? Al terminar la misa, tendremos el compartir de comida venezolana, donde tendremos la venta del producto venezolano. Y después, que almorcemos, tendremos la primera limpieza del terreno. ¡Qué bueno! Bueno, todos están invitados, vengan a la misa, es este domingo 19 de febrero. Padre, lo felicito de verdad de todo corazón, porque usted está haciendo realidad su sueño de tener su iglesia aquí en Florida. Y que Dios me bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien. Amén.